Llevo encerrado en el alma el triste recuerdo de una ilusión ¿Cómo poder arrancar este cinturón de mi corazón? Siento que mi vida ha cambiado de recuerdos pasados, añorando el ayer Pienso que en aquellos momentos he estado conmigo en el que querés Me debe salir, aunque sea por solo un momento Regresa a mí Ya no puedo vivir sin mí Quiero guardar tu memoria En el fondo de mi alma Donde nunca más Pueda seguir tus sueños Ya que ya crees la estrella Que no tiene final Dime, voy a explicarle Que se detenido a mi corazón Cuando en las noches te encierra ver Y la tierra me pida la explicación Regresa a mí Aunque sea por solo verlo Regresa a mí Ya no puedo vivir sin mí Regresa a mí Aunque sea por solo verlo Regresa a mí Ya no puedo vivir sin mí Regresa a mí Regresa a mí Regresa a mí Ya no puedo vivir sin mí Regresa a mí Regresa a mí Regresa a mí Regresa a mí Gracias por ver el video.